Te lo quedé insta, pero por otra cuenta veo tus historias No me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste extraño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No me lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amé Ya te diría si volvieras, pero eso no se impide Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que une América Te diría que volvieras, pero eso no se impide Pero le pido a Dios que me cuide Yo me cuide otra que se pare que a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a nombre de cualquiera También como no quiero que me quedas También como no quiero que me quedas Pero le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones donde amé Ya te diría que volvieras, pero eso no se impide Pero le pido a Dios que me cuide Pero le pido a Dios que me cuide Pero le pido a Dios que me cuide DJ Trejo en la casa Ella es un DJ Trejo ¡Tú pa' día y treco! ¡Ay, Lulito!